Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Nosotros inventábamos la aventura del amor Te nabaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con el mío Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sangre de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 No, espera, espera, para empezar, fue su namorado que me agredió defendiendo la honra de su dama, ¿ficó claro? Alguien, yo no he oído cuando me llamó, pensando bien, hasta pensé un poco extraño, el reclamar de yo tener te tratado mal. Creo que fue la señorita que lo mandó. Por favor, ¿tá? No dije nada al Hernán y también él no es mi namorado. ¿No? Entonces, ¿qué es? Su amante? Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas, mujer, solamente con el mico Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No... 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 No, no por favor, Daniel No faça isso, por favor Por favor, por favor, Daniel Delia de postura ¿Está insinuando que puede existir algo entre mi noivo y esta mujer? No es intriga, pero creo que la tal Marina quiere robarlo de ti. No se preocupe, mujer. Es usted quien me atendió en el casamiento. No me gustó como él dijo conmigo. Lo sentí frío, afastado, muy distante. Es, pero usted ya pasó una noche con él. Y antes, él ni se aproximaba. Es que usted me dejó cismada que existe algo entre ellos. Mira, mira, usted conoce los marinheiros, pregunta para ellos. Por favor, Estherzinha, los marinheiros no hablarían del propio capitán ni que cortasen la lengua de ellos. Es, usted no percibe, pero por mucho poco no incendiaran la prisión para libertar el Damián cuando su padre lo prende. Si no hacer lo que le pido, lamento, María, pero voy a tener que procurar otra madrilla para mi casamiento. ¿Qué? ¿Qué? No puede hacer eso conmigo, Estherzinha. ¿Y qué va a hacer si el Damián y la tal Marina tuvieran alguna cosa? Lo que una mujer apaixonada hace, María. Irei defender lo que es... ...meu. Yo voy a arrancar los cabelos de ella y furar sus ojos. Atenpréstate. Y el capitán sin tener miedo de nada. Se defendía de aquellos piratas. Enquanto la señorita Marina ficou protegida atrás del cuerpo de... ...el que esa mujerzinha fazia lá. ¿Mulherzinha es una ova? Estamos hablando de una mujer de verdad. Es verdad. Cuando el capitán estaba intentando desativar los explosivos, ...el fue ferido por los atos de aquellos desgraciados. Ese es el capitán Fabré. Corajoso como tú. Sí, él no tiene miedo de nada. No, y ahora viene lo mejor. Cuando resgataram el capitán ferido, esta linda serea llamada Marina Reverte, ...la ficou cuidando de ella la noche entera, sin salir de su lado ni por un segundo. Y no fue solo eso. Cuando yo percibí que tenía que costurar a ferida, ...la tomó un buen gole de rum para criar coraje, ...y a mano nem tremeó cuando comenzó a costurar. Fiz eso con todo cuidado. Y cuando el capitán reclamaba, ella hablaba con él suavemente. Es verdad, yo estaba presente. ¿Quién no conoce ellos, pensaría que eran dos apasionados? Ay, Estherzinha. Eso va a dejarlo ser loco. Por favor, chau. No, 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 no. Es un poco diferente, pero... ...todo siempre acaba mal. Parece nervoso. ¿Por qué no paro de conversar molido y verificar lo que hay para hacer en el barco? Vamos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran? ¿Está todo bien? Desculpe, señorita. Ya vamos a volver para la cocotadora. No, no, no. No se preocupe com eso. En realidad, quiero saber por qué está llorando. Señorita, tengo problemas con mi marido. No sé qué hacer. Si puedo ayudar, es solo decir. Voy a estar muy feliz en ayudarles. Acontece que el marido bate en ella y no aguenta más. Quiero dejarlo más. Tiene miedo que sea peor. Si este hombre es violento, no merece usted. Es un covarde por se atrever a batir en mujer. Hay que denunciarlo. ¿Cómo voy a hacer esto? Él es el padre de mis hijos. Por eso mismo. Hay que respetar usted. Porque usted es esposa, es madre de sus hijos. Pero principalmente porque es mujer. Si su marido no trata usted como debe, debe exigir respeto. Y si no hacer esto, su marido va a continuar abusando de usted mientras permitiera. Es lo que digo, pero la coitadina tiene mucho miedo. No tiene miedo porque no está sozinha. Voy a apoyar a usted en todo lo que necesite. En primer lugar, quiero que le con Olímpio. Pez a que entre en contacto con el abogado de la empacotadora. Para que ajude con todo lo que sea necesario. Y por favor, me mantenga informada de todo, ¿está bien? Muchas gracias. La señorita es muy buena. En realidad, también soy mujer como ustedes. Y no suporto que se aproveitem de nosotros. Por eso, siempre debemos luchar para probar para los otros. Que valemos tanto o más que los hombres. Bien, María. Fue a Alcaz. ¿Faló con los marinheiros? Sí, fui, pero no hablé con ninguno. Ay, María, pedí que falasse y descubrisse lo que existe entre el Damián y la oferta de Marina. Fue a Alcaz y algunos marinheiros estaban ahí, entre ellos y el del Tempestade. Entonces, me aproximéi sin que me vissem para escuchar todo lo que ellos decían. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No me gustó nada de eso. Los marinheiros disseran que aquella mujer, Marina Reverte, estaba con ellos en el día que fueron pescar. Ay, ay. Mas o Damián jamás permitiu que una mujer subisse en el Tempestade. Ay, eso no es todo, ¿eh? Los piratas atacaron el barco y los marinheiros contaron que el Damián protegeó aquella mujer con el propio cuerpo. ¿Vale? ¿Vale? Ay, los dos juntos, abrazados por un buen tiempo. Y cuando eran atacados por los piratas. Ay, desgraciada. Yo voy a matarla. Ay, parece que colocaron explosivos en el barco. Y cuando Damián mergulhou para intentar tirá-los, fue ferido con un arpón. Pelo que disseram, ella cuidó de él la noche entera, sin se separar por ningún segundo. Como si fossem dos apaixonados. Así como dos apaixonados. Bien, eso fue lo que yo oí. Yo voy matarla, María. Voy matarla. Voy arrancar los cabellos de ella, porque esa desgraciada no va a robar mi hombre. Damián es mi, solo mi, y esa desgraciada no va a robarlo de mí, yo juro. Ay, mi Dios. No resta de la duda que yo soy un animal. Un bruto, un selvaje. Yo no sé cómo tratar una mujer decente, ni mismo para conquistarla. Ay, Damián, piensa, hombre, piensa. Piensa. Marina no es como las otras. No, 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 no es como las otras. Pero, ¿qué fue que yo hice? ¿Qué está sucediendo conmigo? Yo misma dije que esto no era posible. No puedo creer en lo que yo hice. No puedo creer en lo que yo hice. No puedo creer en lo que yo hice. Ay, era usted que yo quería ver. ¿Es usted que quer robar mi noivo? De donde usted tiró esto? Ay, usted puede ser culta y refinada, pero aquí se respeta los hombres de los otros. Yo voy a dar una liza para aprender a respetar mi noivo, ¿tá? Me solta, mi niña. ¿Quién piensa que es? Yo soy la futura esposa de Damián. Me solta. Y esto me hace más importante que usted. Me solta. Pues que sejam muy felices. Yo no estoy ni ahí. Me solta. No, mosca morta. Yo voy a dar una liza para que no se metes más con el noivo de los otros. Ya me cansó. Yo no sé de que liza está hablando. Ni me interesa. Me deixe en paz y va a cuidar de su lindo romance. No, desgraçada. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. O que está acontecendo aqui? Para com isso. Chega. Para com isso. O que está acontecendo? O que é isso? Ela ficou louca. Chega. Sim, sim. O José já tinha me contado sobre a briga com o Capitão Fabré. Mas por quê? Como pôde acontecer uma coisa dessas? E principalmente para que pegarem armas. Eu só falei que o comportamento dele com a Marina não me agradava. Que devia tratá-la como uma senhorita decente. Isso bastou para que o animal partisse e ir para cima de mim. Esse animal. Meu Deus. Ele quase me matou. Se o Valdívia não tivesse chegado com sua arma e ameaçado ele, agora eu estaria morto. É um selvagem. Mas o que acontece com esse rapaz? E eu sei que ele não é uma má pessoa, que tem um bom coração, mas eu não entendo por que ele age assim. Beatriz, falei que as pessoas desse povoado são muito agressivas. Que tudo aqui se resolve a socos ou atirando entre eles. Aqui não é lugar para a senhora, nem para a Marina. Esferzinho, o que acontece? De novo dando espetáculo diante de todos. O que pensa que é? Por acaso é a palhaça daqui? Ela que começou, papai. Ela... Seja honesta e fala a verdade. Começou a me bater porque, segundo você, eu estou interessada em seu nome. Isso é verdade. Admita. Eu já percebi porque tudo aconteceu. Outra vez o infeliz do Damião Fabré. É meu noivo, papai. E eu tenho que defender o nosso amor. Chega, chega. Todos fora daqui. Já acabou o espetáculo. Acabou. O que houve? O que fez agora, Estherzinha? Olha. Leva sua filhinha para casa. Não quero vê-la mais um segundo. Leve-a. Vamos. O que você fez? Calma, calma, calma. Senhorita... Não sei como lhe pedir desculpas por este incidente. Eu garanto que desde que a Estherzinha se meteu com o Damião Fabré, é outra. Ela mudou muito. Estherzinha era uma menina educada, obediente, de uma família decente. Não entendo o que está acontecendo. O senhor vai me perdoar, mas todas as vezes que me encontrei com a sua filha, se comportou como uma qualquer. Mas esse assunto não está encerrado, senhor. Eu vou denunciar a sua filha e tomara, tomara que aprendam o tempo suficiente para que se eduque. Mesmo que seja na prisão. Eu já estou cansada de dizer a Marina para esquecer esse empacotador e para irmos embora desse povoado. Mas ela não me escuta. Olha só, eu prometo que eu vou tentar convencê-la, tá bom? Eu já ofereci uma grande oportunidade de trabalho junto ao mar. Eu também acredito que sua saúde não vai terá. Beatriz, eu tenho várias empresas e preciso do apoio de uma mulher como a Marina. Eu queria ajudá-lo e convencê-la. Mas Marina não me ouve. Você sente com um grande compromisso com essa senhora que a contratou? Dona Mercedes Artigas. Cidade do México. Seu chá, senhora. Obrigada, Alicia. A senhora estava muito pensativa. Estava me lembrando, Alicia. Estava me lembrando do meu passado. Para muitas pessoas eu sou um mistério, porque não sabem nem de onde eu saí, nem como cheguei a essa posição. É melhor que permaneçam em dúvida, senhora. Isso mesmo, Alicia. É melhor que permaneçam em dúvida. Mas há tardes nostálgicas como essa em que é impossível não pensar no meu passado. Esse passado que você conhece, porque eu mesma te contei. Se precisa desabafar, podemos conversar um pouco. Sente-se, por favor. Agora que aquele maldito do Ernesto Contreras me confessou que vendeu a minha filha Madalena desde que era uma menina. Todas as lembranças do passado vieram à tona. Mas não foi isso que o senhor me prometeu. Paciência, mulher. Prometi ajudar você em sua carreira musical. Mas... Primeiro eu tenho que entrar em contato com alguns conhecidos que eu não vejo há muito tempo. Verá que em breve se mudará para um luxuoso apartamento. Apartamento que eu jamais conheci. Passei todo o tempo vivendo naquele quartinho apertado e imundo, sem trabalho, sem conhecer ninguém. E nada teria mudado, mas... Uma noite... Aí está. Novinha e sem esperar. Como eu lhes prometi. Vale a pena o dinheiro que estou pedindo, não? Vamos. Tire toda a roupa para que meus clientes vejam você de perto. Obedeça. Eu disse para obedecer. Eu estou... O que eu vou tirar de você e dos seus clientes é a vontade de explorar mulheres sozinhas. E desprotegidas, sem dinheiro e sem apoio de ninguém. Saiam. Saiam, vamos. Saiam, saiam daqui. Infeliz. Se esqueceu de mim e de todas as suas promessas. E nunca mais me mandou nenhum centavo. Mas a senhora seguiu em frente sozinha. Primeiro sozinha, sim. Mas depois, graças à sua ajuda... Senhora. Isso eu jamais vou esquecer, Alicia. Eu juro. Faz tempo que está dormindo? Desde que terminou a garrafa de roux. Vai continuar dormindo. E quando vir essa nova, vai continuar bebendo até dormir outra vez. Se tranque. Se tranque, por favor. Com chave. Não abra por nada no mundo, tá? Você vai sair de novo? Sim, depois eu te conto com calma. Mas por favor, me ajude para que Nerono perceba. Por favor. Tá, tá, tá bom. Se cuida. Sim. Fico feliz que tenha ficado satisfeito, senhora Nagatani. Não esqueça que estamos aqui para servi-lo. Até logo. Os clientes ficaram muito satisfeitos porque respeitaram as datas de entrega. É a competência da Marina. Eu sabia que ela não ia me decepcionar. Mas correu riscos a mandá-la a esse lugar. Marina é como eu. Ela não se acovarda e luta até sair vencedora. Queria provar a personalidade dela. Estou muito satisfeita. E como eu já disse, está chegando a hora da verdade. Eu agradeço muito que tenha passado para me vir. Não tem que agradecer. Já sabe que estou às suas ordens. Ou acompanhe até o seu carro. Não, 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 não precisa. É melhor ficar com a senhora. Com licença. Claro, doutor. Tudo de bom. Que... Gracias.